Música Se arruina por unanimidad el proyecto 601-92 Algunas modificaciones hicimos, lo que nosotros esperamos ahora, tenemos una ordenanza La verdad que dispone el cierre definitivo de ese lugar, como fecha límite 4 de diciembre del 2023 Es una muy buena noticia para todos los que aspiramos ese humo tóxico constantemente Ahora el gran desafío es que se cumpla Yo conmino e interpelo al Intendente Gustavo Genuso para que cumpla con esta ordenanza Para que sea una realidad y que realmente cuide la salud de nuestros vecinos y vecinas Nosotros hasta acá podemos llegar Obviamente la ordenanza contempla hacer un seguimiento de las acciones que tiene que hacer Vamos a seguir controlando y vamos a seguir bien de cerca Porque hay dos fechas importantes, el 4 de diciembre como cierre definitivo Y el 10 de diciembre del 2023 que va a asumir un nuevo Intendente o Intendenta Que tiene que tener encauzado la resolución de esta problemática Así que esperemos que esta vez se lo tome realmente en serio Y que pueda hacer lo que le ordena la ordenanza Hubo un artículo que propuso Ávila que no usted lo incorporó, ¿qué duda le generaba? Lo que pasa es que hay aspectos que tienen que ver con los convenios Que puedan firmarse para el financiamiento de lo que esto implica Convengamos que esto es algo que va a requerir recursos económicos Y desde mi punto de vista dejaba muy abierto la posibilidad de contrataciones directas Con muchas, digamos, abultadas como ya hemos visto Convenios con entidades privadas La verdad es que así como estaba redactado No digo que quizá la voluntad haya sido errada por parte del concejal Pero así como estaba redactado la verdad que a mí no me cerraba Y por eso no lo quise votar de esas características La verdad que aportó a que se enralezca el clima, ¿no? Un clima donde previamente todos habían señalado que iban a acompañar inicialmente la iniciativa Terminó generándose un clima un poco más hostil Sí, la verdad que este proyecto de ordenanza fue presentado en mayo Fue tratado en comisiones Estuvimos 15 días esperando al Ejecutivo a que venga y que aporte lo suyo La verdad que a mí no me parece adecuado que dos minutos antes de la votación Nos traigan un texto en donde tuvimos que hacer un cuarto intermedio Y donde la verdad que hay que poner mucho énfasis y mucho foco Porque por ahí se te pasa algo en el afán de llegar a un acuerdo de consenso y de unanimidad Entonces, la verdad que eso sí no me parece adecuado Porque tuvieron tiempo de sobra No es un proyecto que acaba de ingresar sobre tablas Sino que tuvo muchos meses de tratamiento Pero así todo, entendiendo la complejidad y la importante de la problemática Me senté y mostramos la voluntad para acordar Lo que podíamos acordar La verdad que cambiamos muchas cosas Porque en un momento la propuesta era un poco desviar el foco del cierre definitivo del CRUM Y incorporar otros aspectos Y la verdad que no me pareció Lo importante y el objetivo de hoy Es el cierre de ese lugar, de ese basural abierto que tenemos Y esperamos que el Intendente esté a la altura de las circunstancias Y que realmente lo haga ¡Suscríbete al canal!